Por allá, por acá, yo sé cara abajo Dicen que detrás del río Tienen mi tío un quijiscón al florío Vamos a coger quijis y quijiscones De quijiscón arte mi tío A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro los cajones A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro los cajones Dicen que detrás del río Tienen mi tío un quijiscón al florío Vamos a coger quijis y quijiscones De quijiscón arte mi tío A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro los cajones A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro los cajones Por allá, por acá, yo sé cara abajo Vienen sin cara, se encajo Con sin cara, se encajito en el rabo Por allá, por acá, yo sé cara abajo Vienen sin cara, se encajo Con sin cara, se encajito en el rabo Dicen que detrás del río Tienen mi tío un quijiscón al florío Vamos a coger quijis y quijiscones De quijiscón arte mi tío A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro los cajones A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro los cajones Dicen que detrás del río Tienen mi tío Un quijiscón al florío Vamos a coger quijis y quijiscones De quijiscón arte mi tío A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro los cajones A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro los cajones Tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro los cajones Mi vida